Ante lo observado por las cámaras y videovigilancia, al parecer este vehículo estaría acechando a incautos transeúntes que pasan por el lugar. Se observa que minutos antes, por inmediaciones del óvalo de Giraldez, desciende de este vehículo un sujeto que posiblemente, al ya haber observado a una persona, transitaba con celular en mano, habría intentado arrebatarlo. Pero la supuesta víctima lo observa de reojo y trata de protegerse del posible ilícito. Este vehículo de placa CAX-085, perteneciente a la empresa Seguriti Car, estaba siendo conducido por Honorato Hugo Alfaro Vargas, siendo interceptado por las inmediaciones del Quirón Cusco y Libertad. Cabe mencionar que al momento de ser impedido de seguir circulando en el auto, ya no se encontraba el sujeto que se dedicaría a lo ajeno y, por prevenir este tipo de actos, es que se procede a trasladarlos hacia la comisaría de Huancayo, para el esclarecimiento de los hechos. Y, por favor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.